El baile disfrute en este programa de hoy. ¡Repárense! ¡Desde Ecuador! ¡Vamos a Carapaneja! ¡Comencemos con las cumbias ecuatorianas! ¡Las cumbias del cumbia! ¡Repárense! ¡Desde Ecuador! ¡Parecuncia! ¡Desde Ecuador! ¡Desde Ecuador! ¡El chévere, el 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 chévere. ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡El mero mero! Para producción es queña... ¡Espeña! La red de nativitas dice... ¡Ah! ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Venga! ¡Para los famosos manos! ¡Todas las seguras pesadas! ¡Porque ellos son de puro puro! ¡De puro canto! ¡De puro canto! ¡De puro canto! ¡Vamos! ¡De licita Ruhi! ¡De bisog!" ¡De gobierno hermosa Roxy! ¡Y los reárgues de la noche! ¡Vámonos! ¡Todos los, guantos! ¡La gente que mola Brillegrán! ¡Vengo! ¡Ellas callejeros! ¡Abollos de felices! ¡Abollos de felices! ¡A todos los pocos largos de Salitre! ¡La princesa Jacqueline! ¡Vámonos! ¿De dónde? ¡Es un jugador lleno! ¡Siempre dignos! ¡Vámonos! ¡Abollos de felices! ¡Abollos de felices! ¡Que se vaya para el capacho! ¡Por el famoso tazo! ¡Un pequeño Mateo! ¡Y a nuestro compañero dice! ¡Abollos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos en silencio! ¡Somos mis cejados! ¡Siempre con la conga! ¡Y siempre con quien! ¡Siempre que nos упasó! ¡Como dicen! Los temas que se da acá mi compadre Javier ¡El principio! ¡Porque entre cablees y bocestinas! ¡Hoy estamos en el peluero de las rovinas! ¡Muchas gracias! ¡Al famoso frontline! ¡Los famosos manos! ¡ Desde Cúatul! La famosa combi poderosa Puro contraje, puro contraje Son dos pañazos 13 Y el rostro compañero dice Para Estrella Hernández Le mandamos un pequeño beso Para Dulzana Espeña Luz Espeña Y el famoso Melo Sonidiano TV Como le gustan las ecuatorianas Pablo Se se va Se va Y las hermanas Mendoza Y los más cerrados El famoso Tetos Para el Tetos Poderoso Si es va Arroz Bueno por supuesto que el señor Larrar nos dijo En este programa Diebra Gerta Compaña En este programa continuamos adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video